Pero antes, Yajaira hizo oficial a alguien que era el extraoficial, que todos sabíamos que era. O sea, cuando a uno le hablan, se acuerdan que sus madres decían, ¡ay, tiene su peor es nada! Bueno, en este caso es literal, porque Jair Mendoza es peor, ella dirá, ¿no? Peor, de repente estoy sola, pero a veces, mujeres, yo siempre les digo, ustedes tienen que saber escoger, tienen que valorarse más, para que así no busquen o no encuentren a cualquiera. Abren la puerta de su casa y se enamoran del primero que ven pasando por ahí. Y así no es, pues. Y eso es lo que le pasa a la Yaja. La Yaja, después de Jefferson, no ha tenido absolutamente a nadie exitoso en su vida. A nadie, a nadie. Ni Kuto, que fue su snack, ni quién más fue su snack. Pancho, a Coto, perdón. Kuto, dije. Koto, Koto. Koto que lo ignoraron, nunca lo oficializaron. Panchito. En fin, todos los entretenimientos de la Yaja. Pero ahora resulta que oficializa a Jair. Jair que es un cantante intrascendente. O sea, tiene menos conciertos que ella. Tiene menos carrera que ella. Es menos conocido que ella. ¿Qué tal pareja? Chao. ¡Gracias!